Yeah, yeah, yo It's been a long way coming Desde cero empezamos en esto Yo Empezamos desde cero, entre boca, nada es de humo Hostolin en la calle, jugando con mi futuro Popos on my back, porque corremos el punto Bitches son macaque por como pinta mi rumbo Jugando astuto junto a los siete desde la suerte Clipeando un cuarto diario, moviendo blanco y verde Nueve de diez veces, porto encima la nueve Son dieciséis tiros, más uno en el casquete Amigo de nadie, en este juego hay que cuidarse Son despreciables, el más cercano te entierra el sable Dios cuídame de amigos, yo apelo a mis enemigos En cada paso que doy que siempre estés conmigo El presidio formó carácter Tuve que alejarme, renovarme y poder poner mi mente en arte El tiempo nos cambió entre dinero y prisión De ganar botines gané una deportación F-U-C-K-Y-O-Q 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 Come gol y ou hateese Del tercero en la calle y es un imperio F-U-C-Y-O-Q 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 Ya no somos los mismos, levitamos entre ritmos Mi gente clica en el bote y solo discutimos Lírica adicta, escrita...